Para los habitantes de Pueblo Rico, el plan Pistola era un tema del cual tenían conocimiento solo a través de las noticias. Pero esa realidad cambió cuando desconocidos atentaron contra dos uniformados que realizaban labores de patrullaje. Un agente fue asesinado y otro quedó gravemente herido. Nosotros estamos temerosos, ya no queremos salir ni al pueblo a hacer los deberes cotidianos de Caucho Díaz, como en Mercar, por el temor de que no queremos que estos grupos dilincuenciales vuelvan a nuestro municipio. Luego del ataque dentro de los pueblorriqueños ha venido creciendo el miedo. Hay preocupación entre los habitantes por la eventual llegada de grupos al margen de la ley que puedan nuevamente perturbar la paz que habían logrado obtener, luego de superar un pasado de graves conflictos armados y cruda violencia. Ya si tocan con la ley, pues entonces ¿qué esperamos de los muchachos? ¿Qué esperamos del pueblo? La seguridad de este municipio de todo el suroeste antioqueño ha sido reforzada. En una reacción inmediata de la Policía Nacional se logró capturar a tres sujetos, señalados de ser los autores materiales de este atentado contra los dos agentes.